Oye, Pati, ¿y te acuerdas que hace unos días que les presentamos el estreno de Erick Rubin en José el Soñador con este traje embarrado blanco que pues se creó mucha controversia porque se veía muy apretadita su parte? Bebio chilindrón, se veía todo el asunto. Bueno, pues teníamos la curiosidad de si traía o no traía calzones. ¿Te queda la duda? El ingreso de Erick Rubin al musical José el Soñador con el papel del faraón ha causado revuelo entre el público, pero no solo por el innegable talento que derrocha en el escenario, sino por su ajustado vestuario que ha dejado entrever algo de sus atributos masculinos. ¿Pero qué dice el protagonista de dicha polémica? Pero me contó Andrea, pues ya ves, de repente estoy un poquito de descuidos. ¿Pero tú te has percatado? No, a ver, te voy a decir la verdad. Yo estaba usando unos boxers normales y hacían mucho bulto. Y en la desesperación para esa función decidí quitármelos. Y dije, bueno, pues después ya me pongo otra cosa, ¿no? ¿Cómo le llaman el suspensorio? Pero pues en esa función no lo usé y al parecer se dieron cuenta. Pero pues yo ahí, no, pues no hay bronca, no se ve, pero pues sí se veía. Andrea soltó la risa y dijo que por algo han durado tanto. No, pues ella fue la primera en checar el control de calidad. Y no hay quejas, no hay quejas. Eric toma con humor esta situación, misma que asegura utilizará como promoción de la obra. Lo que les voy a decir es que va a ser random. O sea, de repente, por eso tienen que ir a todas las funciones, porque nunca van, o sea, no se sabe en cuál voy a sacar el suspensorio. Entonces, se estén pendientes. Ya me habían pasado que inclusive alguna revista en esa época, cuando dice Jesucristo Superestrella, también traía un arnés y el encabezado era enorme el tilín de Eric Rubín. O sea, que ya estoy acostumbrado a esas cosas. Eric celebró el triunfo que su esposo Andrea Legarreta tuvo en tribunales en contra de una revista por difamación. Pues qué bueno, para que no se anden pasando de lanza, ni con ella ni con nadie. Un gran precedente también por seguridad de ustedes, de sus hijas, pero también de la comunidad. De no difamar, porque una cosa es que hagas una nota picosona, y otra cosa es difamar, es muy delicado. El actor acudió al estreno de Mentiras del Musical en el Teatro Aldama de la Ciudad de México, para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Vaya promoción. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.